¡Qué desgualangre de precios en agosto al costo! Este festivo 7 de agosto, 15% de descuento en casi todo. Además aprovecha ofertas hasta con el 50% de descuento. Este viernes, sábado, domingo y lunes en agosto al costo. ¡Prepárese! Renta Casa, la solución perfecta para rienda y vivienda. Renta Casa Inmobiliaria, una forma diferente en compra, venta y arrendamiento de inmuebles. Renta Casa, somos los únicos que garantizamos el pago de tu arrienda, de forma directa. Seguridad, confianza y experiencia, nos identifican. Crera 31-C, número 19-A33, Barrio Las Cuadras. Renta Casa, tu mejor solución inmobiliaria. Tus sueños y los de toda tu familia. Estos son los beneficios que tienes con Electrocréditos del Cauca. La tasa más baja del mercado, pagos semanales, quincenales o mensuales. Cuotas fijas, obtener historial crediticio, pagos en punto de venta o a domicilio. Se reciben todas las tarjetas de crédito. Solo esto en... Electrocréditos del Cauca, tus sueños están aquí. Aplican condiciones y restricciones. Aló, chavita, Posibio, se acabaron los departamentos de Monterrey, pero en la segunda etapa detrás del hospital civil no pierdo oportunidad. Departamentos de dos alcobas desde 45 millones, pagando 200 mensuales. Entrele, chavita, es lo mismo que paga de renta. Compre en Monterrey y lléveme a vivir como rey. Construye Rivas Mora Construcciones SAS, 729-5537, 312-235-8249. No hay nada mejor que levantarse bien temprano para cuidar tu cuerpo. Pero sobre todo con el alimento que más nutre y cuida mi figura, yogur con lácteos. ¡Mmm! Además es delicioso. Yogur con lácteos, un alimento nutritivo para tu cuerpo, solo o acompañado. Te ayudará a compensar las energías perdidas en el ejercicio, estudio o trabajo. Con lácteos, corazón del campo. La facilidad del crédito en pasto, descuentos especiales por compras de contado en electrónicas linares. Todo en electrodomésticos para su hogar, su oficina y su gusto personal. Llantas y sonido para su auto, soportes para cabinas, amplificadores, mezcladores y mucho más. Yo renuevo mi estilo. Yo renuevo mi espacio. Yo renuevo mi vida. Y ya saben que el especial de Barroco Arte y Decoración ya empezó. Promociones en productos seleccionados del 5, 10 y 20% de descuento. Enamórate de la mejor calidad. Ven a Barroco Arte más decoración y renueva tu hogar. En BatteryCars, todas las baterías con el 40% de descuento. En BatteryCars recibimos tu vieja batería y te llevas una nueva con el 40% de descuento. Y recibe gratis cometa. BatteryCars, en la avenida Champagnat. BatteryCars. Hola amigos de Nariño, soy Rodrigo Castro y hoy me encuentro desde Rumichaca, el punto de frontera donde inicia nuestro país, Colombia, territorio autodenar Chevrolet. Por estas carreteras pasan miles de vehículos y en su gran mayoría son Chevrolet. Por eso, gracias a ustedes, nos hemos consolidado como el concesionario número uno en el mercado automotriz del departamento. Entrevistamos a los propietarios de los apartamentos del conjunto cerrado Torres de Mariluz Primera Etapa y nos comentan que están felices porque han ganado mucho por valorización de sus apartamentos. Nos aconsejan comprar ya en planos en Torres de Mariluz Segunda Etapa y ganar así la valorización. Apartamentos de tres alcobas desde 83 millones 300 mil pesos. Ascensores, parqueaderos, juegos. Aplica doble subsidio. ¡Qué buen negocio! Venga y conozca el apartamento modelo. Construye Nuevo Horizonte SAS. Informe 736-4494. Construimos bienestar. Si tiene comparendos por infracciones de tránsito y aún no ha cancelado, ahora tiene la oportunidad de ponerse al día aprovechando la amnistía del 100% en descuento en interés por mora. Recuerde que también puede realizar acuerdos de pago para cancelar el capital o el valor de su comparendo. Al caminar o conducir, calma. Creaciones Rubí Fashion Classic Prendas de vestir elegantes para dama. La mujer con clase y distinción viste en creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas para grados, eventos sociales, accesorios, batas para cóctel, prendas en tallas grandes y todo el surtido como su estilo femenino lo pide. En Pasto, Carrera 25, Número 17-42 Centro, Almacén Almendra, El Sabor de la Moda, Carrera 25, Número 16-07. En Ipiales, Almacén Hazal y su Moda, Carrera 6ta, Número 12-13. Visión Creativa Si buscas mejor calidad en el servicio de impresión, Visión Creativa ofrece la mejor tecnología en artes gráficas. Trabajamos las comunicaciones impresas en proyectos editoriales, libros, revistas, folletos, periódicos, catálogos, afiches, volantes y mucho más. La calidad profesional de nuestro personal nos caracteriza. Para ahorrar tiempo y dinero, Visión Creativa tiene tecnología de punta. El sabor auténtico del cuy asado, disfrútelo en cuy qué. Combo pastuso, frito, lapingachos y los deliciosos servidos de mora de castilla. Canchas de sapo, karaoke y salón de eventos para sus reuniones. Fin de semana, show en vivo. Domingo, sancocho de gallina y trucha arcoiris. Cuyker, con el sabor auténtico. Contacto 731-5533. Cuyker, ¿para qué más? Hola, ¿sabías que en los puntos de venta de colchones Bellaluna puedes encontrar la almohada que necesitas para tu descanso? Como por ejemplo, esta almohada con tecnología Memory Form, que se amolda a las curvas del cuello, al peso de tu cabeza y vuelve a retomar su estado normal. Además, tiene una capa de gel que permite mantener una temperatura fresca y relajante. ¿Qué esperas para cambiarte? Colchones Bellaluna es nuestro. Colchones Bellaluna ¡Anótese el mejor colazo de su vida! Edificio Stadium, diagonal al Estadio Libertad, salida y piales, tres alcobas, la principal con vestiera y baño privado, estudio, ascensor, gas domiciliario, parqueadero, portería. ¡Celebre en familia la mejor jugada de su vida! Aplica subsidio a la tasa de interés. Nuevo Horizonte SAS Construimos Bienestar 314-839-3796 o 736-4494 315-39-376-4 515-4777-38-372-4 Ya absorbing son truestro 315-48-37-381-376 El Ciro de La Calificación 616-472-14 La Calificación 716-49-48 Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la información de Telenoticias. Kelly, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por su compañía. Y empezamos con los titulares. Juez envió a la cárcel judicial de Pasto a indígenas de comunidad Aguas, indicados de pertenecer a las FARC. Millonarios recursos se invertirán en compra de nuevas cámaras de seguridad para Pasto. Asesinato del líder comunitario de Alto Mira fue tema principal de Consejo de Seguridad citado por el gobernador. Representante a la Cámara, Gilberto Betancur desconoce candidatura a la alcaldía de Pasto de opción ciudadana de Alfredo Curado Mesías. 2014, año con la tasa de homicidios más baja de los últimos 20 años. Autoridades refuerzan plan anti-extorsión. Yo no pago, yo denuncio. Y en deportes. Ustedes pueden ver ya las incidencias del fútbol profesional colombiano a través de WinSports, canal 521 en la parrilla de Claro. Medida de aseguramiento en establecimiento carcelario dictó un juez con función de control de garantías contra tres indígenas de la comunidad Agua, sindicados de pertenecer a la guerrilla de las FARC. A la cárcel fueron enviados tres de los cuatro indígenas de la comunidad Agua, capturados por el Ejército Nacional, en coordinación con agentes del Cuerpo Técnico y la Fiscalía General de la Nación, que los indican del delito de rebelión. Según uno de los integrantes de ese resguardo indígena, cuatro días después se legalizó la captura y se impuso medida de aseguramiento. Y él consideró que esto se trata de un falso positivo de la justicia. Esto viene padeciendo ya hace bastantes días y bastantes años sobre las capturas de nuestros compañeros que debidamente los implican, que hacen parte de las bandas criminales de las FARC, pero la verdad nosotros lamentablemente conocemos nuestras gentes y directamente también reconocemos a nivel internacional y en nacional todos nuestros derechos que nos competen. Aseguró el líder indígena que ellos van a demostrar que los capturados nada tienen que ver con las FARC y que solo se está haciendo caso a cartas anónimas. Posiblemente cuatro días de audiencia que llevamos a nivel del proceso con los compañeros indígenas, del resguardo al Tulbino y el resguardo Huelvan Bicaraño, precisamente es porque no han hallado nada, son inocentes porque debido a las capturas y todos los hechos que han hecho en las viviendas, pues no hallan absolutamente nada de lo que ellos quieren conseguir, por ejemplo materiales de guerra, explosivos, armamentos, eso no consigue nada. El representante de la Cámara, Gilberto Betancur, dice que no reconoce al candidato de la Alcaldía de Pasto, Alfredo Jurado Mesías, quien recibió el aval de Opción Ciudadana. Para el representante de la Cámara, Gilberto Betancur, su partido de Opción Ciudadana no tiene candidato directo a la Alcaldía de Pasto, pues el aval entregado a Alfredo Jurado Mesías se hizo a través de las directivas en Bogotá y jamás fue consultado. Dijo Betancur que Opción Ciudadana sí cuenta con candidatos a Consejo y algunas alcaldías de Nariño. Me cuentan hasta la semana pasada que hay un candidato de Opción Ciudadana, el cual no nos hicieron esa consulta, no tenemos ningún conocimiento, al menos de mi parte, que sea un candidato de Opción Ciudadana autorizados por nosotros o por personalmente mi persona. Obviamente que yo mandé ya en estos días un comunicado a Opción Ciudadana diciéndoles que es un candidato que se ha escogido desde Bogotá, que en nada tengo que ver con esa escogencia. Sin embargo, se mostró un poco molesto, pero advirtió que su movimiento político buscará fortalecimiento en las elecciones del 25 de octubre. Y con toda la confianza creemos que este proyecto que lideramos desde acá es un proyecto confiable, un proyecto que le hemos puesto toda la atención en los diferentes municipios y obviamente estamos participando en los municipios del occidente, los municipios del norte, tenemos varios candidatos inscritos en listas al consejo, estamos también en conversaciones. Yo he dicho públicamente que estoy apoyando a la alcaldía del municipio de Pasto, que estoy en el tema de la gobernación. Más de 5 mil millones de pesos serán invertidos para la compra de nuevas cámaras de vigilancia que serán instaladas en la ciudad. Con la nueva inversión se espera que el número aumente a más de 200. Con el aumento de esta herramienta de vigilancia, las autoridades esperan reducir los crímenes en las calles de la capital. La reducción de homicidios y atracos en la capital de Nariño, según el informe de las autoridades, obedece en gran medida a las cámaras de seguridad. El seguimiento a través de este medio a los diferentes cuadrantes ha permitido la reacción oportuna de los uniformados. Ante estos resultados, Pasto contará con nuevas cámaras de seguridad que serán instaladas en sectores estratégicos. La percepción de seguridad, la Policía Metropolitana, conjuntamente con la Secretaría de Gobierno de Pasto, ha logrado georreferenciarlos. Una inversión de 5 mil 500 millones de pesos, un aporte del municipio de 1 mil 310 millones de pesos para lograr la instalación de 122 cámaras móviles y 50 cámaras estacionarias. La ciudad quedaría con más de 200 cámaras de vigilancia para una cobertura casi total. En Consejo de Seguridad, citado por el gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, se analizó las razones del asesinato del líder del Consejo Comunitario de Altamira y Frontera, ocurrido el pasado lunes. Tras el asesinato en San Luis Robles del líder del Consejo Comunitario de Altamira y Frontera, Genaro García, en la costa pacífica nariñense, se citó a Consejo Extraordinario de Seguridad para abordar temas relacionados con la responsabilidad y autores de estos hechos. De inmediato la Defensoría del Pueblo, con el equipo psicosocial y con el representante de etnias, está haciendo desde el día de ayer un acompañamiento permanente tanto a él como a la familia y a los integrantes del Consejo Comunitario que son compañeros y siguen siendo líderes en la lucha por la reivindicación de los derechos de los pueblos afro. En la reunión se verificó si el líder social contaba o no con un esquema por parte de la Unidad Nacional de Protección. Se sabe que un grupo de personas armadas con armas cortas al parecer habrían interceptado al líder de negritudes y lo habrían asesinado vilmente. En la reunión también se discutió temas como la reaparición de bandas criminales en zonas de cordillera como Samaniego. Sí, es lamentable, no hay que hacer una revisión y ya se les pidió a los cuerpos de seguridad que informen sobre todo a qué se debe, no importa si es parte del conflicto o no, son vidas humanas y para hacer también nosotros una alerta a nivel nacional de la situación que sigue viviendo el departamento de Nariño. En la reunión se habló acerca del índice de homicidios en la región y la disminución de este tipo de actos violentos. Las estadísticas muestran, por el contrario, un decrecimiento en el índice de homicidios no solo en la ciudad de Pasto, sino también en el departamento de Nariño en general, en Tumaco y en otros puntos del departamento. Hay algunas ciudades como Samaniego donde aparecen algunos índices preocupantes. La semana entrante vamos a reunirnos a analizar caso a caso, a ver qué es lo que está ocurriendo, tomar las medidas efectivas y revisar el avance de las investigaciones. Según el informe forense del Instituto de Medicina Legal, en el 2014 se redujo en Colombia la tasa de homicidios, siendo la más baja de los últimos 20 años. Los homicidios en el país, según el informe del Instituto de Medicina Legal del 2014, revela que Colombia presenta una reducción significativa en la tasa, siendo la más baja de los últimos 20 años. Siendo esta tasa hoy día de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes, hecho que es relevante porque hace 10 años tendríamos una tasa de homicidios de 40.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. El estudio también revela el comportamiento de otros delitos. Dentro de los homicidios, la violencia interpersonal corresponde al 47%, la violencia sociopolítica, es decir, la violencia del conflicto armado, corresponde a un 14%, la violencia intrafamiliar a un 8.4% y muy similar la violencia económica representada en hurtos callejeros y en hurtos a casas y vehículos. Los mayores índices de homicidios se focalizan en Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá. Con el plan de choque Yo no pago, yo denuncio, las autoridades combaten la extorsión en la capital de Nariño. La implementación del plan choque Yo no pago, yo denuncio, ha permitido combatir la extorsión y desmantelar varias bandas. La desarticulación de la banda de los ipialeños, que eran los que realizaban extorsiones a comerciantes de los municipios de Ipiales, de Potosí, a las alcaldías de esos municipios, identificándose como miembros del Frente 29 de la FARC. Igualmente está la banda de los Panguas, estos extorsionaban a los comerciantes de Tumaco y de Llorente. La banda de los porteños, que extorsionaban a comerciantes del municipio de San Juan de Pasto, de Chachagüí, de Tangua, mediante la modalidad de visita a las víctimas en los lugares de trabajo y a sus residencias. Igualmente la captura de 56 personas, entre ellas alias Lamona, quien se encargaba al parecer de seleccionar las víctimas. Está la captura de Ana Milena García Leito, alias Sonia Olamona, esta mujer era cabecilla de las finanzas del Frente de Guerra Sur Occidental Manuel Vázquez Castaño del ELN. Los municipios de Chachagüí, Tangua, Nariño y Pasto eran el foco del accionar de los capturados, quienes se hacían pasar como integrantes de las FARC y los urabeños. Esta es una mención comercial. Conozca las últimas técnicas para su tratamiento de ortodoncia en Burbano Clínica Dental, Sistema Deimon, Braque Cerámicos, Ortodoncia Invisible, Ortodoncia Lingual, Burbano Clínica Dental, Edificio Pasto Plaza, Oficina 320. Nos vamos a una pausa comercial. Quédense en Telenoticias. Conoce, reduce y para que ante los desastres, para tu vida preservar, estos consejos debes escuchar. Las inundaciones no solo se generan por las lluvias, ocurren también por prácticas inadecuadas. Por eso, no construyas en zonas inundables. Evita el taponamiento de cauces, tala y quema de árboles y realiza mantenimiento periódico a los sistemas de desagüe de tu vivienda. Aquí no corremos riesgos. Un mensaje de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto. Una infección respiratoria aguda o gripa puede complicarse y ser mortal. Si usted tiene fiebre alta por más de tres días, dificultad para respirar, dolor en el pecho o respiración rápida, fuerte dolor de cabeza, tos con flema, dolor fuerte de garganta, músculos, articulación y decaimiento intenso, si presenta algunos de estos síntomas, acude de inmediato al Centro de Salud. Por el bienestar de todos, córtele el vuelo al virus. Instituto Departamental de Salud, Gobernación de Nariño. Hola, ¿sabía usted que en nuestros puntos de venta encuentras colchones de diferentes gamas y referencias? Y lo mejor de todo, con los mejores precios del mercado. Además, puedes hacer el colchón a la medida que necesites y como si fuera poco, puedes acceder a nuestro sistema de financiación. ¿Qué esperas para cambiarte? Colchones Bella Luna es nuestro. Colchones Bella Luna. Si usted es de los que disfruta de un atardecer, de una bella vista, de la brisa, de la naturaleza, de jugar con su mascota, disfrutar con sus amigos de un buen asado, esto es para usted. Por fin, casas campestres en Condominio Bellavista, junto al Condominio Campestre La Estancia, Sector Armenia en Pasto. Ábrele campo al buen vivir. Nuevo Horizonte SAS. Informes 736-4494. www.nuevohorizonte.com.co Construimos bienestar. A Tumaco vamos por la paz. Prográmese con su familia a este primer puente festivo de agosto. Gran caravana turística. Encuentros musicales con artistas locales y nacionales. Cultura, deporte y gastronomía sin igual. Magníficas ofertas en paquetes turísticos. Vamos a disfrutar de las mejores playas del Pacífico colombiano. 7, 8 y 9 de agosto. Informes oficina de turismo departamental frente a la iglesia de San Juan. Teléfono 723-4962. Gobernación de Nariño, por un Nariño mejor. La Universidad Cooperativa de Colombia Sede Pasto tiene abiertas las inscripciones en odontología, programa acreditado en alta calidad, derecho diurno y nocturno, ingeniería industrial, medicina, técnico por competencias en auxiliar en enfermería, cursos preuniversitario y premédico. Mayores informes 733-6706. Extensiones 2181-2191 o www.ucc.edu.co. Universidad Cooperativa de Colombia, elegimos dar lo mejor. 3M, manufacturas metal y madera, muebles modulares para oficina, estaciones de trabajo, escritorios, archivos rodantes, mobiliario escolar con norma técnica, pupitres, sillas universitarias, tableros digitales, mobiliario para hospitales y clínicas, camas, camillas, carros de paro con los más estrictos estándares de calidad, sala de exhibición y ventas. Carrera 40, número 16 de 59, Avenida Panamericana, teléfono 736-0504. 3M, empresa de Nariño, para Colombia. Casa Eventos, Mundo Gourmet, lo mejor en almuerzo ejecutivo y estudiantiles, tiqueteras, menú a la carta y pasabocas. Y ahora, prueba la nueva Pizza Gourmet, únicos y deliciosos sabores. Calle 18, frente a la Universidad Mariana. Domicilios, 731-0753, Casa Eventos, Mundo Gourmet y Pizza Gourmet, una mezcla original. Visita a Pasto, directo a tu corazón y a tu vida, el padre Ángel Espinosa de los Monteros. Desde México, orientador, asesor y consultor de familia, vive una maravillosa conferencia y ponle fuerza a lo débil para acoger, entender y amar a los demás. Sábado 8 de Agosto, Auditorio Hotel Cuellars, de 5 a 8 de la noche. Adquiere tu entrada en la recepción del hotel. Info, 315-556-5546. Cupo Limitado. A Dinastía Ríos llegaron los vientos de julio con muchos descuentos. Vestido, camisa y corbata por 170 mil pesos. Chaquetas caballero slim con el 50 y el 60% de descuento. Pantalón formal para hombre, 1 por 30 mil, 2 por 50 mil. Y vestido caballero, desde 128 mil pesos. Promoción válida por el mes de julio. Descuentos en prendas seleccionadas. En Ingeniar te dejamos fluir la imaginación para poner a tu alcance toda la comunidad y el confort que mereces. Diseñamos lugares placenteros. Creamos conceptos innovadores. Complementamos espacios pensando en tu necesidad. Proporcionamos valor a los objetos que más te gustan y generamos ideas que comunican. Ingeniarte. Nuevas tendencias para línea hogar y comercial en arquitectura, diseño interior, diseño gráfico, restauración y mobiliario. Encuéntranos en la carrera 25, número 1271. Y en Facebook como Ingeniarte Pasto. Ingeniarte. Innovando tu vida. Acelerador Lineal Atrilogy. El nuevo servicio del Hospital Universitario Departamental de Nariño. Avanzada tecnología para tratamientos de pacientes con cáncer. Radioterapia de intensidad modulada. Radioterapia conformal a 3D. Radioterapia superficial con electrones. Radioterapia guiada por imágenes y radiocirugía. Un hospital seguro con el mejor asomar el buen vivir. Sunwear es calidad. Sunwear es innovación. Sunwear es exclusividad. En Sunwear, todo 100% original para los más exigentes. Las mejores marcas están en Sunwear. Sunwear, Tommy, Girbo, Diesel, Levi, Superdrive, Calvin Klein, New Project. Sunwear, tu tienda de ropa. Franquicia oficial Levi's. Centro comercial Unicentro local 132. Sunwear 160. Centro comercial Sebastián de Belalcázar. Sunwear Harrods local 128. Centro comercial Galerías locales 101 y 107. En Pasto. Sunwear, las mejores tiendas de ropa. Efecti presenta la sección económica para el día de hoy. Jincoder cumple con una entrega tonda en diferentes zonas del departamento de Nariño y Putumayo, beneficiando a familias campesinas y pescadores de la costa nariñense. En Pupiales estaremos haciendo la entrega de 64 cabezas de ganado para 30 familias campesinas de este municipio que fueron acreedoras dentro del proyecto denominado IPDRE, que lo lidera directamente el Incoder. Son más de 200 millones de pesos que estamos entregando a estas familias y que el día de hoy van a ser beneficiadas de estos recursos. Además, en la costa pacífica, el Incoder también entregará herramientas para pescadores. El día miércoles, jueves y viernes vamos a estar en Tumaco, en dos municipios, en la costa pacífica, lo que es La Tola y Mosquera, haciendo la entrega de unos botes con sus respectivos motores y sus artes de pesca e insumos y materiales dentro de la estrategia de contrato plan, donde la gobernación de Nariño y el DNP hacen parte de estos recursos. El día de mañana, también en el Putumayo, el señor subgerente, el doctor Londoño, estará haciendo una entrega a TON a campesinos de este departamento, específicamente del municipio de Sibundoy. Dentro de este plan son más de 500 las familias beneficiadas, con recursos jalonados por el Incoder, Gobernación de Nariño y DNP. Todos estos apoyos están bajo el contrato plan con un valor de 400 millones de pesos. En todo el proceso de ayudas se invierten más de 5 mil millones. La Federación Nacional de Departamentos firmó importantes convenios para el desarrollo social del territorio nacional. Este es un informe de nuestra agencia aliada de noticias, RPTV Bogotá. La Federación Nacional de Departamentos firmó tres importantes convenios de los cuales hicieron parte Aulas Amigas, Invima y Certi Cámara que beneficiarán a todo el territorio nacional. Aulas Amigas apoyará a las comunidades más apartadas del país, incluyendo programas virtuales para las zonas escolares. Con ellos logramos llegar a los estratos menos favorecidos, 1, 2 y 3, que tengan tecnología en sus salones de clase, una tecnología que pueden tener los estratos 5 y 6 de Colombia y el mundo. Por su parte, Certi Cámara pretende aunar esfuerzos para emprender seguridad electrónica y digital en los departamentos del país. Estamos logrando que las entidades departamentales se pongan a la vanguardia en temas de tecnología y puedan cumplir con las metas que le ha impuesto el Ministerio de las Tecnologías y todos los temas relacionados con gobierno en línea. Entre tanto, el director ejecutivo de la FND, Amil Caracosta, afirma que estas asociaciones crean comunidades sostenibles. Mediante este tipo de convenios que va a beneficiar a las 32 gobernaciones del país y eso, pues, lógicamente va a redundar en un fortalecimiento de la institucionalidad departamental. Fortalecer y articular las regiones es el objetivo principal de la firma de estos acuerdos. La Policía en Pasto capacitará a padres de familia para que vigilen de cerca a sus hijos cuando estos estén utilizando las redes sociales. Para el comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Javier Pérez Guas, a pesar que en Pasto no se han registrado tragedias como la ocurrida en Bogotá, donde una menor de 15 años de edad murió en extrañas circunstancias, sí es necesario que los padres de familia vigilen el comportamiento de sus hijos, especialmente en las redes sociales. Sí, advertirle que cualquier persona, sobre todo los que son representantes legales o padres de familia, pueden verse inmersos en una situación de esta tan grave donde la pérdida de una menor de 15 años. Aquí en Pasto hemos tenido varios sustos donde a través de las redes sociales han son sacado o han orientado a los menores de edad a cometer algunas endelicadezas que ponen en peligro su vida. La invitación es a que estén supervisando a sus hijos. Según el oficial, la policía presta actualmente asesoría a los padres de familia que así lo requieran para prevenir que sus hijos sean engañados a través del Facebook u otra red social. Yo siempre lo he manifestado, hay que controlarlos, hay que llamarle la atención, no les puede dar miedo a los representantes legales ni a los padres de familia de controlar y supervisar a sus hijos y sin ningún temor y que la policía va a estar acompañándolo con las instituciones como el Bienestar Familiar y los grupos institucionales que correspondan. Con la presencia del director ejecutivo de Nazca Digital se desarrolla en esta capital el Tour Unity 2015, al cual asisten más de 200 jóvenes interesados en el emprendimiento digital y desarrollo de videojuegos. Con un éxito total se realizó el Tour Unity 2015, un encuentro destinado para la formación y el intercambio de ideas en los temas relacionados con proyectos de emprendimiento en el tema de la creación de videojuegos. Y ha sido, digamos, que un gran éxito esta convocatoria que tiene Pasto, este gran interés por desarrollar videojuegos y de esa manera se logra este evento y es una sinergia que nosotros creemos como compañía que hay que evangelizar, democratizar el conocimiento y darle acceso a estos jóvenes para que cambien su chip y puedan hacer proyectos diferentes y proyectos de emprendimiento nuevos. El Tour Unity se realiza por segunda vez en Pasto, buscando que los jóvenes inician sus proyectos de emprendimiento en este innovador campo. Es la capacidad de interrelacionarte con un fabricante, es la capacidad de conocer una compañía que te puede llevar a Bogotá, te puede llevar a Cali, a Medellín, a que puedas mostrar tu proyecto. Entonces yo creo que más que una problemática, yo creo que es una oportunidad y eso es lo que a nosotros nos interesa como compañía, eso es lo que le interesa también a Unity y esas dos filosofías se unen con una filosofía y con una política que ha desarrollado también el Vive Lab, Helberg y su equipo por posicionar la industria de contenidos digitales aquí en Nariño. Nariño y en particular Pasto tienen una fortaleza grande en el talento artístico que facilita la creación de los juegos. Yo creo que tienen una fortaleza y una riqueza a nivel artístico y creo que eso es algo que todavía hace falta por mostrar. Creo que ahí está la oportunidad para Pasto y es mostrar toda esa cultura en torno al arte digital. Para mí aquí están los mejores ilustradores del país, los mejores artistas digitales del país y hay que fortalecerlo a través de formación especializada, de seguir con una labor de traer expertos internacionales a que hagan procesos de transferencia de conocimiento y eso es lo que va a fortalecer realmente esa industria. Alcalde, Harold Guerrero López citará para la próxima semana a sesiones extraordinarias al Consejo de Pasto. En próximos días se podría citar a sesiones extraordinarias al Consejo de Pasto por parte del administrativo. Así aseguró el presidente de la corporación Mauricio Rosero Paz. Se ha manifestado por parte del alcalde municipal llamarnos a sesiones extraordinarias. Todavía no ha definido exactamente la fecha me comentaba que era entre el lunes y martes de la próxima semana para tratar exclusivamente algunos proyectos que quedaron en trámite y no se pudo pues evacuar el total trámite aquí en el Consejo Municipal. Estos proyectos uno tiene que ver con la autorización para la compra de un lote en la Comuna 3 un escenario deportivo del cual pues es el reemplazo de donde se va a ejecutar la obra el hospital de Santa Mónica y el otro son unas transferencias presupuestales a las diferentes secretarías de la Alcaldía Municipal de Pasto. Y esta es una mención comercial Charles elegancia y calidad ropa para damas y caballeros elegante y casual Centro Comercial Sebastián de Velarcazar local 122 Charles Después de la pausa no se pierdan toda la información deportiva en Telenoticias Cuando regresemos toda la información del deporte y cómo avanzan los juegos superate intercolegiados en su fase departamental ya regresamos 3M's Manufacturas metal y madera muebles modulares para oficina estaciones de trabajo escritorios archivos rodantes mobiliario escolar con norma técnica pupitres sillas universitarias tableros digitales mobiliario para hospitales y clínicas camas camillas carros de paro con los más estrictos estándares de calidad sala de exhibición y ventas carrera 40 número 16 de 59 avenida panamericana teléfono 736 0504 3M's empresa de Nariño para Colombia Hola amigos de Nariño soy Rodrigo Castro y hoy me encuentro desde Rumichaca el punto de frontera donde inicia nuestro país Colombia territorio autodenar Chevrolet por estas carreteras pasan miles de vehículos y en su gran mayoría son Chevrolet por eso gracias a ustedes nos hemos consolidado como el concesionario número uno en el mercado automotriz del departamento Autodenar mueve tu vida en Battery Cars todas las baterías con el 40% de descuento en Battery Cars recibimos tu vieja batería y te llevas una nueva con el 40% de descuento y recibe gratis Cometa Battery Cars en la avenida Champañat Battery Cars yo renuevo mi estilo yo renuevo mi espacio yo renuevo mi vida ellas saben que el especial de Barroco Arte y Decoración ya empezó promociones en productos seleccionados del 5, 10 y 20% de descuento enamórate de la mejor calidad ven a Barroco Arte más decoración y renueva tu hogar que desgualangue de precios en Agosto Alcosto este festivo 7 de Agosto 15% de descuento en casi todo además aprovecha ofertas hasta con el 50% de descuento este viernes sábado domingo y lunes en Agosto Alcosto prepárese Hola ¿Sabía usted que la empresa de colchones Bellaluna es una empresa nariñense reconocida en toda Colombia por sus altos estándares de calidad que es fuente de empleo para la región y que además es la mayor distribuidora de colchones en el suroccidente colombiano 3 de cada 5 personas en Pasto ya duermen un colchón Bellaluna ¿Qué esperas para cambiarte? Colchones Bellaluna es nuestro Colchones Bellaluna La facilidad del crédito en Pasto Descuentos especiales por compras de contado en Electrónicas Linares Todo en Electrodomésticos para su hogar su oficina y su gusto personal llantas y sonido para su auto soportes para cabinas amplificadores mezcladores y mucho más Si tiene comparendos por infracciones de tránsito y aún no ha cancelado ahora tiene la oportunidad de ponerse al día aprovechando la amnistía del 100% en descuento en interés por mora Recuerde que también puede realizar acuerdos de pago para cancelar el capital o el valor de su comparendo al caminar o conducir calma Visión Creativa Si buscas mejor calidad en el servicio de impresión Visión Creativa ofrece la mejor tecnología en artes gráficas trabajamos las comunicaciones impresas en proyectos editoriales libros revistas folletos periódicos catálogos afiches volantes y mucho más La calidad profesional de nuestro personal nos caracteriza para ahorrar tiempo y dinero Visión Creativa tiene tecnología de punta Siempre está contigo cada mañana al empezar la jornada con tus amigos en el colegio el trabajo la aventura Siempre hay una sonrisa una mano amiga la mejor energía lleva contigo lo mejor para tu salud y tu vida Un vaso de leche colación contiene el amor de mamá El sabor auténtico del cuyasado disfrútelo en Cuique Combo pastuso frito lapingachos y los deliciosos servidos de mora de castilla canchas de sapo karaoke y salón de eventos para sus reuniones fin de semana show en vivo domingo sancocho de gallina y trucha arcoiris Cuique con el sabor auténtico contacto 731-5533 cuique para que más a dinastía ríos llegaron los vientos de julio con muchos descuentos vestido camisa y corbata por 170 mil pesos chaquetas caballero slim con el 50 y el 60 por ciento de descuento pantalón formal para hombre 1 por 30 mil 2 por 50 mil y vestido caballero desde 128 mil pesos promoción válida por el mes de julio descuentos en prendas seleccionadas estos son los beneficios que tienes con electrocréditos del cauca la tasa más baja del mercado pagos semanales quincenales o mensuales cuotas fijas obtener historial crediticio pagos en punto de venta o a domicilio se reciben todas las tarjetas de crédito solo esto en electrocréditos del cauca tus sueños están aquí aplica en condiciones y restricciones RentaCasa la solución perfecta para rienda y vivienda RentaCasa Inmobiliaria una forma diferente en compra venta y arrendamiento de inmuebles RentaCasa somos los únicos que garantizamos el pago de tu arrienda de forma directa seguridad confianza y experiencia nos identifica carrera 310 número 19 a 33 Barrio Las Cuadras RentaCasa tu mejor solución inmobiliaria anótese el mejor colazo de su vida edificio estadium diagonal al estadio libertad salida y piales tres alcobas la principal con vestir y baño privado estudio ascensor gas domiciliario parqueadero portería celebre en familia la mejor jugada de su vida aplica subsidio a la tasa de interés nuevo horizonte construimos bienestar tres catorce ocho treinta y nueve treinta y siete noventa y seis o siete treinta y seis cuarenta y cuatro noventa y cuatro aló chavita posibio se acabaron los departamentos de Monterrey pero en la segunda etapa detrás del hospital civil no pierdo oportunidad departamentos de dos alcobas desde cuarenta y cinco millones pagando doscientos mensuales entrele chavita es lo mismo que paga de renta compre Monterrey y lléveme a vivir como rey construye Ribas Mora construcciones SAS siete veintinueve cincuenta y cinco treinta y siete tres doce dos treinta y cinco ochenta y dos cuarenta y nueve ¿Quieren lucir una sonrisa perfecta? Ven a Dental Clinic calle diecinueve número veintisiete ciento cuatro segundo piso con la misma calidad garantía y profesionalismo que nos caracterizan ortodoncia rehabilitación oral implantes diseños de sonrisa Dental Clinic soluciones odontológicas confiables citas a los teléfonos siete veintidós veintitrés diecisiete celular trescientos siete setenta y seis ochenta y seis veintisiete A continuación la restricción vehicular para el día jueves seis de agosto en Telenoticias Batery Cars el más moderno centro automotriz para el cambio de llantas presenta los deportes en Telenoticias que gusto bienvenidos a la información deportiva desde hoy todas las incidencias del canal que todos queremos Win Sports está en claro en el canal quinientos veintiuno ustedes pueden ver todas las emociones del fútbol profesional colombiano bienvenidos a la era del cambio a partir de hoy miércoles cinco de agosto del presente año los suscriptores del canal Claro por el canal quinientos veintiuno y mil quinientos veintiuno en HD podrán disfrutar de toda la programación de Win Sports incluido el fútbol colombiano gracias a los acuerdos firmados entre los operadores y el canal deportivo así las cosas ya serán cerca de cinco millones de hogares de todo el país y de todos los estratos los que tendrán acceso a los contenidos del canal deportivo sin costo adicional así los abonados de los operadores podrán seguir a través de Win Sports partidos del fútbol profesional colombiano de la liga torneo y águila la liga Argos de fútbol de salón la liga profesional de baloncesto béisbol de las grandes ligas de los estados unidos y la liga diamante de atletismo entre otros eventos deportivos relevantes para el país también tendrán acceso a cubrimientos y programas informativos de análisis y de opinión no sólo de fútbol sino de diferentes disciplinas como boxeo natación tenis ciclismo y automovilismo entre otros conducidos por los más reconocidos expertos el canal también se ocupa del acontecer local e internacional en deportes como la natación ecuestre y artes marciales mixtas este nuevo convenio también beneficia al fútbol profesional colombiano al tener ahora mayor exposición de las pantallas más espectadores siguiéndonos y mayores recursos en paso el público también destacó la buena noticia en donde la gente podrá observar el canal que todos queremos por la red declaró en paso una buena noticia que nos han dado especialmente a los que somos hinchas del deporte pues si no es algo muy favorable cuando los partidos son de visitante muy bueno excelente porque necesitamos aquí en Nariño y en los pueblos aldeadaños más que todo en Huachucal y Cumbal mirar los partidos nuestros en este caso el famoso deportivo pasto que es nuestro equipo de aquí el presidente de la liga de fútbol de Nariño confirmó la sanción a los jugadores de Javeriano que subieron inmiscuidos en una pelea cuando se enfrentaron a Deportivo Pasto quienes también recibieron un llamado de atención la división menor del fútbol colombiano señala en su artículo 17 informe deportivo Pasto vs. Javeriano la suspensión de la plaza donde actúa como local Javeriano campo la gran estación con dos fechas por infracción del artículo 98 del código disciplinario por inadecuado comportamiento del público y de sus jugadores debido a este inconveniente se le hace un llamado de atención y amonestación pública a la dirigencia del club Javeriano por el pésimo comportamiento de sus jugadores en grave infracción del artículo 91 y BIDEM se les advierte asimismo que en caso de reincidencia ese comportamiento antideportivo serán expulsados del campeonato de acuerdo ahora estipulado en el reglamento general del torneo se declara ganador del partido jugado entre Javeriano y Deportivo Paso a este último equipo con marcador de tres goles por cero a su favor por grave infracción del artículo 97 por su parte el club Javeriano también fue amonestado con una conducta antideportiva de sus jugadores el árbitro y el reglamento manifiesta lo siguiente sanción a Mario Fernando Delgado por conducta violenta al igual que Carlos Sinisterra y Eder Santiago y Nestroza por conducta violenta también fueron amonestados por parte del club Javeriano los jugadores Isaac Rengifo Jaime Enríquez y Cristian Borja Adriana Jurado coordinadora de los juegos del sector eléctrico entregó el mejor de los balances sobre el desarrollo de las competencias que se cumplen en diferentes escenarios de la ciudad continúa el desarrollo de los juegos del sector eléctrico colombiano con un balance altamente positivo por parte de los organizadores y participantes En realidad para nosotros es un gusto compartir con ustedes esta actividad que estamos desarrollando la asistencia a nuestra ciudad de cerca de mil deportistas que están en diferentes escenarios en diferentes hoteles conociendo nuestra ciudad conociendo lo que somos los pastuzos y en realidad déjenme comentarles que se han llevado muy buena impresión En estos juegos las mujeres son protagonistas Tenemos actividades para femeninas tenemos fútbol cinco femenino tenemos vole y arena femenino baloncesto participación total hombres y mujeres en diferentes deportes 17 disciplinas deportivas Para el ingeniero Ignacio González los más del mil asistentes de todo Colombia la pasan sin igual en este campeonato El balance realmente es positivo uno por haber podido reunir en la ciudad a las delegaciones de 11 empresas y otro por el éxito que hemos tenido hasta ahora la inauguración fue de gran impacto para los visitantes la noche del Galeras que tuvimos oportunidad de hacer una muestra cultural de lo que somos nosotros como región y como ciudad Esos juegos se extenderán hasta el sábado 8 de agosto con los títulos y el gran campeón del certamen Los juegos se clausuran el día 8 sábado tenemos las finales de los deportes colectivos las competencias individuales han ido ya terminando por ejemplo el día de hoy acabamos de entregar la medallería iniciaron los juegos superate intercolegiados en su fase departamental el evento se desarrolla en el municipio de Samaniego el municipio de Samaniego le dio la bienvenida a los juegos superate intercolegiados 2015 y podemos decir que Samaniego está de plácemes alegre y contento por haber sido sede de la zona occidental de los juegos superate intercolegiados la hospitalidad que tiene Samaniego pues está abierta para todas y cada una de las delegaciones sobre todo tratándose de estudiantes el desfile se realizó por las principales calles del municipio con la participación de las principales autoridades de la localidad los mejores campeonatos sin duda alguna en esta en esta administración de la gobernación actual ha sido fundamental el apoyo no solamente en las fases municipales también en las zonales departamentales en las finales departamentales y básicamente una muy buena representación y un buen apoyo de parte de la gobernación y secretaría del deporte en las finales nacionales en ellos hay compromiso por el trabajo desarrollado al ser designados como sede y sobre todo compromiso para realizar un evento de gran nivel y categoría así se desarrollan los juegos superate intercolegiados el evento ciudantil más importante de Colombia hasta aquí la información deportiva continúen con más Telenoticias Batery Cars el más moderno centro automotriz para el cambio de aceite presentó la información deportiva en Telenoticias y así hemos llegado al final de Telenoticias gracias por su compañía feliz noche los dejamos con los 5 minutos de Nariño mejor al día que descansen con el reconocimiento al gobierno nacional por el cumplimiento a los compromisos de diferente orden para con el departamento el gobernador de Nariño Raúl Delgado destacó la apertura del proceso licitatorio por un monto superior a los 57 mil millones de pesos que permitirá la terminación de las obras de mejoramiento y pavimentación de la vía circunvalar al Galeras proceso contractual que deberá ser adjudicado el próximo 13 de octubre estos recursos son adicionales a los 40 mil millones de pesos que ha invertido el contrato Plan Nariño en esta importante vía y posibilita la intervención con obras de alta ingeniería en el tramo La Cernidera donde es necesario preservar unos reservorios de agua de la misma manera se ejecutarán 8 kilómetros adicionales que restan en el tramo con Sacá-Sandoná y la rehabilitación del trayecto entre Cebadal y ya cuanquer Es un proyecto que involucra toda la economía del occidente de Nariño recordemos que esta es una zona panelera esta es una zona de mucho turismo y especialmente para San Doná queda una noticia de mucha importancia y es que ya se va a construir con estructuras especiales todo el volado de la Cernidera y quedará completamente protegida toda la reserva acuífera del Talud como les explicaba anteriormente este es un proyecto de alta ingeniería la vía va a quedar totalmente volada a diferencia de la nariz del diablo en la vía Tumaco que queda parte volada esta va a quedar totalmente volada y es un proyecto que está dentro del presupuesto cerca de 7 mil millones de pesos La interventoría de esta obra civil saldrá la próxima semana por un valor estimado en los 5 mil millones de pesos luego de que culminen los respectivos ajustes al proceso por parte de Invías Así se consolida otro logro de gestión del gobernador de Nariño Raúl Delgado reafirmado en Pasto en octubre de 2014 por el vicepresidente Germán Vargas Lleras y refrendado por la ministra de Transporte Natalia Bello en Sandoná en enero anterior es un compromiso de todo el equipo de todos los sectores los felicito se organizó muy buen trabajo a usted gobernador alcalde y a ustedes parlamentarios que bueno que haya unidad de criterio en cuanto a la concepción que tienen sobre el desarrollo del departamento hoy le dijimos al país entero le dijimos al Nariño que terminaremos las circunvales las galeras vamos a terminar son 62 mil millones de pesos que estamos incluyendo a partir de ya en recursos desde el 2015 de manera que en el primer semestre de este año podamos licitar esta gran obra para culminar este sueño que me dicen que tiene más de 50 años todo esos 62 mil millones que hoy la señora ministra compromete a contratar antes de julio de este año para iniciar las obras y terminar el próximo año de una vez por todas la circunvalar del volcán Galeras la vía más esperada por esta comunidad un departamento más conectado y competitivo vías por un Nariño mejor a Tumaco vamos por la paz prográmese con su familia este primer puente festivo de agosto gran caravana turística encuentros musicales con artistas locales y nacionales cultura deporte y gastronomía sin igual magníficas ofertas en paquetes turísticos vamos a disfrutar de las mejores playas del pacífico colombiano 7, 8 y 9 de agosto informes oficina de turismo departamental frente a la iglesia de San Juan teléfonos 723-4962 gobernación de Nariño por un Nariño mejor queremos paz sobre los montes y paz sobre los ríos y los mares sinfonías a cambio de batallas y a cambio de explosiones sinfonías la dirección de cultura departamental presenta vamos por la paz músicas y danzas andinas concha acústica agustina gualongo 7 de agosto 1 de la tarde 2 de la tarde y a 2 de la tarde 2 de la tarde y a ¡Gracias por ver! ...para oficina, estaciones de trabajo, escritorios, archivos rodantes, mobiliario escolar con norma técnica, pupitres, sillas universitarias, tableros digitales, mobiliario para hospitales y clínicas, camas, camillas, carros de paro con los más estrictos estándares de calidad, sala de exhibición y ventas, carrera 40, número 16D59, Avenida Panamericana, teléfono 736-0504, 3M, empresa de Nariño, para Colombia. ¡A Tumaco vamos por la paz! Prográmese con su familia este primer puente festivo de agosto. Gran caravana turística, encuentros musicales con artistas locales y nacionales, cultura, deporte y gastronomía sin igual, magníficas ofertas en paquetes turísticos. Vamos a disfrutar de las mejores playas del Pacífico colombiano. 7, 8 y 9 de agosto, informe su oficina de turismo departamental frente a la iglesia de San Juan, teléfono 723-4962. Gobernación de Nariño, por un Nariño mejor. Casa Eventos Mundo Gourmet, nos encargamos de organizar todos los detalles de estas celebraciones importantes para usted y su familia. Organizamos cualquier tipo de evento para su empresa, salón para recepciones o convenciones, alquilamos sillas, mesas, cristalería, sonido profesional, meseros, grupos musicales. Llevamos todos los insumos hasta el sitio del evento y decoramos de acuerdo a sus peticiones. Casa Eventos Mundo Gourmet. La Universidad Cooperativa de Colombia Sede Pasto tiene abiertas las inscripciones en odontología, programa acreditado en alta calidad, derecho diurno y nocturno, ingeniería industrial, medicina, técnico por competencias en auxiliar en enfermería, cursos preuniversitario y premédico. Mayores informes 733-6706, extensiones 2181-2191 o www.ucc.edu.co. Universidad Cooperativa de Colombia, elegimos dar lo mejor. En Ingeniar te dejamos fluir la imaginación para poner a tu alcance toda la comunidad y el confort que mereces. Diseñamos lugares placenteros, creamos conceptos innovadores, complementamos espacios pensando en tu necesidad, proporcionamos valor a los objetos que más te gustan y generamos ideas que comunican. Ingeniarte, nuevas tendencias para línea hogar y comercial en arquitectura, diseño interior, diseño gráfico, restauración y mobiliario. Encuéntranos en la carrera 25, número 1271 y en Facebook como Ingeniarte Pasto. Ingeniarte, innovando tu vida. Estamos felices. Comprar en Pinazaco 1 para construir la casa que siempre soñamos fue lo mejor. Comprar, levantarnos y sentir el canto de los pájaros, la brisa que acaricia nuestro rostro y contemplar el paisaje no tiene precio. Parcelación campestre, terrazas de Pinazaco 2, a kilómetro y medio de Pasto vía aeropuerto. Nuevo Horizonte SAS, 736-4494. www.nuevohorizonte.com.co. Construimos bienestar. Acelerador Lineal A Trilogy, el nuevo servicio del Hospital Universitario Departamental de Nariño. Avanzada tecnología para tratamientos de pacientes con cáncer. Radioterapia de intensidad modulada. Radioterapia con formale 3D. Radioterapia superficial con electrones. Radioterapia guiada por imágenes y radiocirugía. Un hospital seguro con el mejor azul para el buen vivir. Una infección respiratoria aguda o gripa puede complicarse y ser mortal. Para prevenir su contagio, cubra nariz y boca con pañuelo desechable al toser o estornudar. Si no tiene pañuelo, utilice la parte interna del brazo. Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente. Si está enfermo, utilice tapabocas, abríguese, tome líquidos y evite asistir a lugares concurridos. Recupérese en casa. Por el bienestar de todos, córtele el vuelo al virus. Instituto Departamental de Salud, Gobernación de Nariño. Visita a Pasto, directo a tu corazón y a tu vida. El padre Ángel Espinosa de Los Monteros. Desde México, orientador, asesor y consultor de familia. Vive una maravillosa conferencia y ponle fuerza a lo débil para acoger, entender y amar a los demás. Sábado 8 de agosto, Auditorio Hotel Cuellars, de 5 a 8 de la noche. Adquiere tu entrada en la recepción del hotel. Info 315-556-5546. Cupo Limitado. Soundwear es calidad. Soundwear es innovación. Soundwear es exclusividad. En Soundwear, todo 100% original para los más exigentes. Las mejores marcas están en Soundwear. Tommy, Girbo, Diesel, Levis, Superdrive, Calvin Klein, New Project. Soundwear, tu tienda de ropa. Franquicia oficial Levis. Centro Comercial Unicentro Local 132. Soundwear 160. Centro Comercial Sebastián de Belalcázar. Soundwear Harrods Local 128. Centro Comercial Galerías Locales 101 y 107. En Pasto. Soundwear, las mejores tiendas de ropa. Hola, ¿sabía usted que los colchones Bellaluna son fabricados pensando en su salud? Su espuma de alta calidad no permite puntos de presión y mejora la presión sanguínea. Su simétrica estructura y la perfecta distribución de sus resortes lo convierte en un colchón ortopédico, mejorando y previniendo posibles problemas de columna vertebral. ¿Qué esperas para cambiarte? Colchones Bellaluna es nuestro. Colchones Bellaluna Conoce, reduce y para que ante los desastres, para tu vida preservar, estos consejos debes escuchar. Las inundaciones no solo se generan por las lluvias, ocurren también por prácticas inadecuadas. Por eso, no construyas en zonas inundables. Evita el taponamiento de cauces, tala y quema de árboles y realiza mantenimiento periódico a los sistemas de desagüe de tu vivienda. Aquí no corremos riesgos. Un mensaje de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto. Creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas de vestir elegantes para dama. La mujer con clase y distinción visten creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas para grados, eventos sociales, accesorios, batas para cóctel, prendas en tallas grandes y todo el surtido como su estilo femenino lo pide. En Pasto, Carrera 25, Número 17, 42 Centro, Almacén Almendra, El Sabor de la Moda, Carrera 25, Número 16, 07. En Ipiales, Almacén Hazal y su Moda, Carrera 6, Número 12, 13.